Esta es la máscara de diagnóstico facial, con la cual hacemos un diagnóstico completo de la piel en cuanto a hidratación, textura, arrugas, envejecimiento, daño solar, etc. Entonces, después de hacer el diagnóstico en el cual la paciente se mete aquí, la cabeza, se ven una serie de imágenes en las cuales podemos ir viendo cuál es el daño solar que tiene, el grado de envejecimiento, la textura de la piel, la secreción grasa, etc. El metabolismo de la piel, las zonas sensibles, en definitiva, es una máscara que nos da mucha información de cómo se encuentra esa piel, de manera que podemos hacer incluso una proyección a tres años. Por ejemplo, en esta paciente, dentro de unos tres años, ese sería su grado de envejecimiento de la piel, si no hiciera ningún tratamiento, y haciendo un totalito adecuado, sería este el resultado. Entonces, sí que nos viene muy bien para poder, primero, hacer un diagnóstico de qué situación tiene esa piel y cuál sería la diana a tratar en concreto para que esa piel rejuvenezca, tenga menos agugas, menos daño solar, menos manchas, menos poros, y en definitiva, hacer un tratamiento totalmente personalizado para esa paciente. Gracias. Gracias.